Hola y bienvenidos una vez más a mi canal Para hoy os traigo este precioso jabalí de la película Rey León Es Pumba Como podéis ver es bastante grandecito Así que el tutorial lo he repartido en cuatro partes En la primera parte voy a hacer las patas, las orejas y la cola La cola de hecho no la voy a tejer Solamente os voy a decir que se empieza con seis puntos bajos En la primera vuelta En la segunda se aumenta con seis aumentos Y después en la vuelta número seis Se empieza a aumentar un poco más Se hace un punto bajo, un aumento Y se consiguen los 18 puntos Después de conseguir los 18 puntos Se sigue hasta la vuelta 26 con estos 18 puntos y listo No hay más historia Bueno, en la lista de abajo de la descripción Os he dejado los materiales que he utilizado Todos los materiales son de algodón Son de buena calidad para que el resultado sea óptimo Y los colmillos he subido el archivo a una página Y he dejado también el enlace aquí abajo Para que lo podáis descargar e imprimir en vuestra casa O en algún sitio donde impriman 3D Os dejo con las cuatro partes Espero que os guste Y espero vuestras fotos en mis redes sociales con vuestro resultado Bienvenidos a la primera parte Primero voy a empezar a tejer las orejas Están compuestas por dos partes color marrón Y dos partes color rosa iguales Voy a hacer la primera parte La primera parte Montando 13 cadenetas En la segunda cadeneta No en esta Sino que en la segunda Voy a tejer Un primer punto bajo Un segundo punto bajo En los siguientes dos puntos En la siguiente dos cadenetas Voy a tejer dos medios puntos altos Este sería el primero Y este sería el segundo Un punto alto Dos puntos altos dobles Esos son con dos lazadas Este sería el primero El segundo El segundo lo voy a tejer ahora mismo Un punto alto Dos medios puntos altos Un punto bajo Y aquí en la última cadeneta Voy a tejer tres puntos bajos Un aumento de tres Uno Dos Tres Este aumento hace que el tejido Que lo que yo he tejido Me permita girar del otro lado de la cadeneta Y sigo En el primer punto Voy a hacer un punto bajo En los siguientes dos Voy a tejer dos medios puntos altos En el siguiente voy a tejer En el siguiente voy a tejer un punto alto Dos puntos altos dobles Un punto alto Dos medios puntos altos Y por lo último dos puntos bajos Uno En la cadeneta que queda libre Y uno en la última cadeneta Ahí donde hicimos el primer punto Esta sería una parte trasera de la oreja Voy a tejer otra parte similar a esta en color marón Y otras dos partes similar a esta en color rosa Ya tengo la parte color rosa salmón Y la parte marón En la parte marón no le vamos a cortar el hilo Se lo voy a dejar así Porque ahora voy a juntar esta con esta Entonces buscaré poner derecho con derecho Y voy a coger cada punto de este lado Lo voy a unir con el que le corresponde del otro lado Con un punto bajo También voy a esconder el hilo que me queda del color rosa Un punto De un lado y el otro del otro lado Una vez que llego al final Lo voy a dejar así Cortaré el hilo Dejaré un poco de hilo de este mismo color Para poder coserlo a la cabeza Las orejas nos deben de quedar así Con el algodón negro mercerizado Voy a tejer 8 pezuñas Para tejer con este tipo de hilo Voy a utilizar un crochet de 1.25 Primero voy a montar 6 puntos bajos Dentro de un anillo mágico Cerraré el anillo Y cerraré esta vuelta con un punto deslizado En el primer punto En la segunda vuelta voy a repetir los mismos puntos Subiré un punto de cadeneta Y voy a tejer 6 puntos bajos Esta vuelta también hay que cerrarla con un punto deslizado En la tercera vuelta voy a tejer 3 secuencias de un punto bajo En la tercera vuelta voy a tejer 9 puntos bajos Sin aumento, sin disminución En la quinta vuelta voy a tejer 2 puntos bajos Un aumento Repetiré esta secuencia 3 veces Al final tendré 12 puntos La vuelta 6 y la vuelta 7 Inclusive la vuelta 8 Voy a tejer 12 puntos bajos Son 3 vueltas con 12 puntos bajos Cuando termino de tejer la vuelta número 8 Esto parece un cono Pero ahora hay que hacer una vuelta con disminuciones Voy a tejer la vuelta número 9 Con 2 puntos bajos Una disminución Repetiré esta secuencia 3 veces En un final tendré 9 puntos Así es como debe de quedar la pezuña Si no entendéis por cualquier motivo O no se puede ver bien No lo veis bien Me podéis dejar un comentario aquí abajo En comentarios Pidiéndome que lo vuelva a tejer Pero en otro color más clarillo Para que vosotros lo podáis ver Y yo lo voy a tejer encantada Esta es solamente una Pero hay que tejer 8 piezas Antes de empezar a tejer Tanto la pata trasera Como la pata delantera Os voy a explicar Que desde las pezuñas Hasta la vuelta número 13 Se teje igual Tanto la pata trasera Como la pata delantera Como podéis ver Yo uní aquí Dos pezuñas para una pata Y otras dos por la otra Esta sería la trasera Esta sería la delantera Aquí tengo otras 4 pezuñas La unión se hace En la vuelta número 10 Luego sigue La vuelta número 11 y 12 Que son dos vueltas lisas Y la vuelta número 13 En todas las patas Hasta la vuelta número 13 El tejido es igual Luego desde 14 en adelante Desde aquí en adelante Difiere un poco Esta sería la décima vuelta En la que voy a unir Una pezuña con la otra También voy a cambiar de color Voy a empezar con el color marrón Empezaré con el crochet número 2 Uniendo una pezuña con la otra Y voy a tejer un punto bajo Una disminución Y repetiré esta secuencia 3 veces En cada pezuña Cuando llego al final De esta vuelta No voy a hacer la vuelta Con un punto deslizado Porque aquí me voy a enganchar Con la otra pezuña Aquí voy a hacer la última disminución Y como veis No lo vamos a cerrar Estos hilos Hay que esconderlo Meterlo dentro Aquí uniendo esta pezuña Voy a hacer el primer punto bajo Con la primera disminución El segundo punto bajo Con la segunda disminución Es muy importante perder los hilos Que tenemos Porque si no Se va a deshacer el tejido El tercer punto bajo Con la tercera disminución Y ahora sí Voy a cerrar esta vuelta Aquí en el primer punto que hice Y ya tenemos unidas las dos pezuñas Tanto en la pata delantera Como en la pata trasera La unión es igual Ahora hay que seguir tejiendo En la siguiente vuelta Que sería La vuelta once Y la vuelta doce Puntos bajos Sin aumento Sin disminución Serían doce puntos bajos Tejí también la segunda vuelta Os voy a decir una cosa Que es muy molesta A la hora de cuadrar los puntos En el caso de que Cuando el tejido es circular Cuando a medida que vamos avanzando Este punto de aquí Se va Tiende a irse un poco a la izquierda Cada dos o tres vueltas Recomiendo poner bien El tejido Bien recto Y mirar que este punto de aquí Quede siempre en el centro Si este punto de aquí Queda aquí o queda aquí Nos deslizamos con puntos deslizados Hasta aquí Para que siempre los puntos Estén Los puntos del principio Estén en el centro Si no Luego cuando empezamos A hacer aumentos Y disminuciones No caerán bien Las puntadas Los aumentos Y las disminuciones Se verá deforme la pieza Y ahora voy a tejer La última vuelta Que sería la vuelta número trece Empiezo con Dos puntos bajos Y una disminución Repetiré esta secuencia Tres veces Aquí tengo los primeros Dos puntos bajos Y voy a por la primera disminución Voy a ir por el segundo grupo De dos puntos bajos Y la segunda disminución Me queda solamente Hasta esta vuelta Tanto la pata delantera Como la pata trasera Sigue el mismo patrón Hasta la vuelta número trece Desde la vuelta número catorce En adelante Hasta que terminemos la pieza Hay que hacer formas distintas Hay que tejer Distinto Tanto para la pata trasera Como para la pata delantera Hasta aquí Tanto la delantera Como trasera Es igual Vale Ahora voy a empezar A tejer los puntos Que va a distinguir La pata trasera De la delantera En la vuelta catorce Voy a tejer Nueve puntos bajos Ahora vamos a ver Si el punto sigue En el centro Lo dejaremos ahí Si no Pues nos deslizamos En la vuelta número quince Voy a tejer Cuatro puntos bajos Y en este punto Voy a tejer Un aumento De tres Serían tres puntos bajos En el mismo punto Y para terminar Esta vuelta Seguiré con otros Cuatro puntos bajos Hasta Hasta terminar la vuelta Toda la vuelta Se cierra con punto deslizado Para la vuelta dieciséis Voy a tejer Once puntos bajos Recuerda que si El punto se Se va de un lado Hay que deslizar Hasta volver otra vez Al centro Así que yo me voy a deslizar Con un punto deslizado De izquierda A derecha En la vuelta Número diecisiete Voy a tejer Cuatro puntos bajos Una disminución triple Y otros cuatro puntos bajos Para la vuelta Dieciocho Diecinueve Veinte Y veintiuno Voy a tejer Nueve puntos bajos Sin aumento Sin disminución Serían cuatro vueltas Lisas La vuelta Número veintidós Voy a tejer Tres secuencias De dos puntos bajos Y un aumento Esta vuelta La voy a finalizar Aquí con doce puntos Y ahora A continuación Voy a tejer La vuelta Veintitrés Veinticuatro Veinticinco Y veintiséis Que son cuatro vueltas En total Con doce puntos bajos En la vuelta Veintisiete Voy a tejer Tres secuencias De tres puntos bajos Un aumento Esta vuelta La estoy terminando En quince puntos Y ahora Voy a seguir Tejiendo La vuelta Veintiocho Y la vuelta Veintinueve Con quince puntos Sin aumento Sin disminución En la vuelta Número treinta Voy a mirar Que el punto Este bien centrado Y voy a hacer Dos puntos bajos Un aumento Y ahora Voy a tejer Dos secuencias De cuatro puntos bajos Para finalizar Esta vuelta Voy a seguir Tejiendo Dos puntos bajos Y al final Si cuento Los puntos Voy a tener Dieciocho Para la vuelta Treinta y uno Voy a tejer Como podéis ver Aquí El punto Se me ha Desentrado Un poco Pero ya No pasa nada Porque Van a hacer Aumentos Regulares Entonces No afecta La estructura En la vuelta Treinta y uno Voy a hacer Tres secuencias De cinco puntos bajos Un aumento Al final De esta vuelta Tengo Veintiún puntos Ahora Si me voy a ir A centrar Bien el punto Intermedio Porque aquí Voy a hacer Una 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 disminución Y debe De ser Regular Entonces Como mi punto Se descentró Un poco Y está Hacia la izquierda Me voy a deslizar Un punto bajo Un punto deslizado Hacia la derecha Y voy a tejer En la vuelta Número Treinta y dos Nueve puntos bajos Una disminución triple Y otros nueve puntos bajos Para finalizar Para finalizar La pata delantera Ahora me toca Tejer La vuelta Treinta y tres Con Ocho puntos bajos Una disminución triple Y para finalizar Y para finalizar La vuelta Otros Ocho puntos bajos Cierro con un punto deslizado Y en esta vuelta Termino con Diecisiete puntos Y en la vuelta Treinta y dos Termine con Diecinueve puntos Como podéis ver Si lo estoy poniendo Así De perfil Se nota aquí un poco La parte De atrás Del jamoncito Y esta sería La También otra parte De atrás Sería como la rodilla Que dobla Hacia atrás Así Bueno Como esta pieza Hay que tejer Otra similar Y ahora voy a explicaros Cómo se debe De tejer La otra pata La pata De atrás Tengo la pata Trasera empezada Porque como os lo he dicho Hasta la vuelta Trece Va todo igual Pero también se puede avanzar Con la vuelta Catorce con nueve puntos La quince Con otros nueve puntos Sería esta la vuelta Diez Once Doce Y trece Esta es la vuelta Catorce Y en esta vuelta He tejido nueve puntos bajos Esta es la vuelta Quince Y en esta vuelta También tengo nueve puntos bajos Y en la vuelta Dieciséis Tengo Cuatro puntos bajos Un aumento triple Y otros cuatro puntos bajos Ahora voy a tejer La vuelta Diecisiete Con once puntos bajos Sin aumento Sin disminución La vuelta Dieciocho Voy a empezar Con cuatro puntos bajos Una disminución triple Y termino esta vuelta Con cuatro puntos bajos Ya habéis visto Que en la pata Delantera También se hace Este aumento Y esta disminución Que sería La parte de atrás Del jamoncito Este si sería El jamón La otra pata Delantera Sería la paleta Bueno Ahora voy a empezar A tejer Cinco vueltas Con nueve puntos bajos La vuelta Diecinueve Veinte Veintiuno Veintidós Y veintitrés Con nueve puntos bajos No voy a hacer Ni aumento Ni disminución Tejeré liso Cuando se llega A la vuelta Veinticuatro Voy a centrar El punto Porque se ha deslizado Un poco Hacia la izquierda Y voy a empezar A tejer Tres secuencias De dos puntos bajos Un aumento Al finalizar Esta vuelta Voy a tener Doce puntos Las siguientes Tres vueltas Que sería La vuelta Veinticinco Veintiséis Veintisiete Voy a tejer Las lisas Con doce puntos bajos Cada una Para la vuelta Veintiocho Voy a empezar Con cinco puntos bajos Dos aumentos Tres puntos bajos Y otros dos aumentos Al final De esta vuelta Tengo Dieciséis Puntos En la vuelta Veintinueve Voy a empezar Con dos aumentos A estos dos aumentos Le sigue Catorce puntos bajos La vuelta Treinta Voy a empezar Con siete puntos bajos Cuatro puntos bajos Cerrados juntos Son cuatro lazadas De cuatro puntos Y se cierran Todos juntos Tres puntos bajos Y ahora voy a tejer Dos secuencias De un punto bajo Un aumento Esta vuelta La estoy terminando Con diecisiete puntos La vuelta Treinta Y uno Voy a empezar Voy a estar Mirando Que esté El punto Centrado En el caso De que el punto Intermedio No está Centrado Ya sabéis Que hay que deslizarlo El mío Si está Centrado Voy a empezar La vuelta Treinta Y uno Con dos secuencias De un punto Bajo Un aumento Ahora voy a tejer Tres puntos bajos Una disminución Normal Simple Y ocho puntos bajos Termino esta vuelta Con dieciocho puntos La vuelta Treinta y dos La voy a tejer Con dieciocho puntos Simple Sin aumento Sin disminución La vuelta Treinta y tres Voy a empezar Con tres secuencias De cinco puntos Bajos Un aumento Esta vuelta La cierro Con veintiún puntos Y ahora voy a pasar A tejer Las últimas Dos vueltas De la pata Trasera Que son La vuelta Treinta y cuatro Y la vuelta Treinta y cinco Con todos Los puntos Lisos Veintiún puntos Lisos Sin aumento Sin disminución Esta es La pata Trasera Terminada Así es Como queda Se puede ver A diferencia De la pata Delantera Que aquí Es un poco Más Pronunciada El aumento Sobresale Más Además de todo Esto es un poco Más larga Como esta pieza Hay que tejer Otra similar Multiplar Para El aumento De la pata Y De la pata De la pata ¡Gracias!